Lo tradicional en las ciudades era que las calles se llamaran por el nombre del gremio que la ocupaba o por esto que te digo de un personaje famoso o de algún acontecimiento que había habido. En el siglo XIX con las revoluciones liberales se empieza a dar, pero esto es en todo el mundo, se empieza a dar a las calles el nombre de personajes políticos. Y ahí ya es cuando se lía, porque claro, ganan los liberales, nombres de liberales, ganan los conservadores, nombres de conservadores. Juana de Vega puede ser una de ellas, Durán Loriga, y la gente pasa todos los días por allí y no se pregunta por qué se llama así esta calle. Y ya no te digo de personajes que son nacionales, sino personajes locales, calles que tú pronuncias todos los días pero que no sabes quiénes son. La gente mayor le sigue llamando Garás a Linares Rivas. Eso es una cosa preciosa.